Música Porque es el borrachador El pobre es el presidente Y también es el borrachador Que regué Que regué Que regué Que regué Música 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 Quereque, quereque, quereque Me encontré con la verdura, sin carrer a la muerte Me encontré con la verdura, sin saber que era la muerte Me digo antes de la luna, no es de la corriente Pasamos desde una cruda, que amarga será tu duerte Quereque, 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 quereque Música Me encontré con la verdura, sin carrer a la muerte Me encontré con la verdura, sin saber que era la muerte Me digo antes de la luna, no es de la corriente Pasamos desde una cruda, que amarga será tu duerte Quereque, 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 quereque Quereque, 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 quereque Quereque, 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 quereque